Cada vez que te veo partir, algo se quiebra en mí Y preciso cicatrizar, noches de soledad Tantas hijas y algún café, tomo algo antes de volver Y después trato de dormir, y no puedo dejar de pensar Amor, no te quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote Amor, no te quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote Un minuto antes de dormir, tu recuerdo siempre va a cambiar Fotos viejas en un cajón, que no quiero volver a abrir Vuelvo al día y toco sin querer, la misma canción que ayer Como cartas que no escribiré, como un sueño que no alcanzaré Amor, no te quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote Amor, no te quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote, que te estoy esperando Que yo sigo esperándote Amor, no te quiera que estés... Amor, no te quiera hablar así